No entiendo por qué algunos medios les dirigen diciendo Marilyn Cote, Marilyn Cote, ya fue detenida la falsa psiquiatra, abogada que se hacía pasar por psiquiatra, bastante polémica, formalmente hace unos momentos la Fiscalía General del Estado de Puebla informada que aprendieron ya a Marilyn N., quien presuntamente se hacía pasar como psiquiatra en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala. El mandamiento judicial por usurpación de profesión se cumplió en aquella entidad y la investigación continúa. De hecho, vamos a poner qué es lo que dijo el fiscal Gilberto Higuera sobre el tema. Nuestra investigación está incluyendo todo su entorno, diríamos, para decirlo de manera más general, el entorno de su actividad y lo que pueda implicar hechos ilícitos. La Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió a Marilyn N., quien presuntamente se hacía pasar como psiquiatra, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Pues ahí está formalmente detenida Marilyn Cote. Sobre esto es importante también decir que el Congreso Local del Estado de Puebla, digo, tarde pero llegó, ¿no? Tarde pero llegó. Pero empezaron a generar una serie de propuestas en el Congreso local, como por ejemplo, la Ley de Profesiones para el Estado Libre y Soberano de Puebla para evitar fraudes de profesionistas, como fue el caso de Marilyn Cote. Esta iniciativa fue presentada por el diputado local José Luis García Parra, que además va a estar en el gobierno del ya próximo gobernador Alejandro Armenta. Él estará muy cerca, de hecho, de Alejandro Armenta. También, por ejemplo, hace unos días, Roberto Sotanahín, también diputado local del Congreso del Estado de Puebla, también presentó una serie de iniciativas justo para poder evitar, para poder evitar que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir, algo que también me parecía importante, pero esta iniciativa, la que hace Roberto Sotanahín, de hecho, es una iniciativa que llega desde el 15, ¿no? Desde el 15 de noviembre relacionado con el tema. Lo que él dice en particular es que el caso de Marilyn Cote es una llamada de emergencia lo que le faltaba a Puebla. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo el diputado. Amigos y amigas, Puebla enfrenta muchos retos importantes. El caso de Marilyn Cote es uno de ellos. Más allá de los memes, de parecer una historia graciosa, es algo preocupante porque conforme han pasado los días, salen más historias de personas víctimas de esta presunta charlatana, hija de todo su Photoshop, y lo digo así. Porque con la salud y la vida de las personas no se juega. Diagnosticar, medicar y tratar mal a pacientes a sabiendas de no contar con la capacidad y certificación profesional es grave y puede traer consecuencias mortales. Para dimensionar lo que estamos enfrentando y con el respeto y empatía que debemos tenerle a las víctimas, considerando qué asintieron en hacerlo público, se vuelve importante darles voz en esta tribuna. Alicel tenía 26 años y una tristeza que no la dejaba dormir cuando encontró en internet a esta pseudo-doctora que la diagnosticó con un trastorno de personalidad narcisista. Regina, de 19 años, a quien la ansiedad la tenía desesperada, encontró en internet a esta señora que la diagnosticó con esquizofrenia. A ambas, desde las primeras sesiones, le recetó antidepresivos y antipsicóticos. A una, por negarse a tomar los medicamentos, Marlene Cotte le dijo que entonces llegaría al suicidio. Otra, sí los tomó, pero no hubo mejoría. Al contrario, sufrió efectos secundarios y a pesar de todo, les cobraba mil pesos por sesión, donde a veces duraban solo 20 minutos. Afortunadamente, en ambos casos, después de tiempo, encontraron a psicólogas y psiquiatras que refutaron los diagnósticos de la señora Cotte y las ayudaron a salir adelante. Lo rescatable de todo esto es que ya se supo que las autoridades están llevando las investigaciones, no solo para que esta señora pague y se le castigue, sino para sentar un precedente más, porque a ver, ¿cuántas y cuántos Marlene Cotte están hoy mismo en activos sin tener las credenciales necesarias? Pues ahí está lo que dice el también diputado de Morena, Roberto Sataraín, sobre el caso de la farsante Marlene Cotte. Sí, vaya, al menos fue detenida. Solo quiero recordar un poco el desarrollo que tuvo la Fiscalía General del Estado de Puebla, porque cuando el caso estalla, el caso estalla en las redes sociales. Y salpicó a varios, incluso a medios de comunicación y al propio Congreso, vaya, a la propia Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, porque la habían invitado como si realmente Marlene Cotte fuera la gran psiquiatra, que no solamente photoshopeaba sus fotografías, sino que además photoshopeaba sus certificados y que justificaba que ella le ponía los logos a las supuestas credenciales que la certificaban como psiquiatra especialista en identificación de conductas, diciendo que es que era muy tardado y muy complicado gestionar los trámites. O sea, se aventaba un choro mareador. Esta señora incluso drogó a uno de sus pacientes para obligarlo a casarse con ella. Y no, no estamos hablando del que sí es psiquiatra, que es todavía más preocupante, el que sí es psiquiatra, la persona de la que ella utilizaba cédula profesional para poder entregar estas recetas de medicamentos controlados, que además delicadísimo porque él sí es psiquiatra y minimiza por completo la situación, incluso siendo cómplice del tema, porque le seguía el juego a Marlene Cotte de que sí era su esposo y de que sí era su pareja, y acudía con ella a eventos donde hablaba sobre el tema. Entonces se volvió parte de la fachada criminal de Marlene Cotte. Así que sí, hoy detienen a la falsa psiquiatra, pero no solamente deberían detener a la falsa psiquiatra, sino que también deberíamos estar bajo un contexto donde detengan a todas aquellas personas que fueron cómplices de esta señora. Vamos a ver en qué avanzan las propuestas que se han presentado en el Congreso del Estado de Puebla, que hoy, por ejemplo, presentan una, ¿no?, para tener ya un servicio o un sistema bien asegurado en materia de profesionistas, mientras que del otro lado la falsedad de este tipo de personajes pues es bastante criminal. Hay que ver en qué desemboca la situación, que inicialmente no quería o no estaba siendo investigada porque no había denuncias, pero cuando el caso estalla, incluso hasta en la mañanera de la presidenta, creo que no tuvieron más que simplemente entender el caso. Así que aquí le seguiremos dando seguimiento, pero ya cayó Marlene Cotte. ¡Gracias!